Sube otros 3 pesos el dólar blue a esta hora y la inquietud empieza a apoderarse del Ministerio de Economía porque es 3.59 lo que vale y ya subió 30 mangos en una semana. Ayer con el cierre en 356 ya había algo de preocupación, no tanto porque el dólar blue no haya estado nunca tan caro, ahora vamos a eso, sino porque la suba tan empinada en muy pocos días genera impactos en la economía real que en caso de que se hubiera dado más gradualmente no se habrían producido. A esta hora, por ejemplo, los paralelos financieros, los dólares paralelos financieros trepan 10 pesos, el dólar bolsa a 344, el contado con liqui a 347 y de algún modo lo que hizo el dólar blue fue anticiparse a esto con la escalada, como les digo, de estos últimos días tan pronunciada. El dólar blue está a 359 pesos, todavía bastante más barato de lo que estaba antes de la gestión de Sergio Massa cuando se fue Martín Guzmán del Ministerio de Economía de modo bastante inesperado, casi intempestivo y se desató una corrida cambiaria. En aquel momento el dólar crocante, el bille, como le dicen en la City, tocó 338. Y claro, el viernes pasado cuando llegó a 340, los titulares decían el blue rompió un nuevo récord. Pero es un nuevo récord nominal en realidad, porque lo que hubo desde julio hasta acá es mucha inflación y el dólar se mantuvo planchado desde ese momento. Fijate, 338 tocó en julio cuando se fue Guzmán. Eso a guita de hoy sería más o menos 440, 450 pesos. Esto quiere decir que al trayecto que ya hizo hasta los actuales 360, todavía le falta un tramo grande para llegar a esos niveles. No quiero decir que vaya a llegar a 440, 450 en lo inmediato. Pero lo que digo es que estamos lejos de aquel nivel todavía y que la inflación que se registró desde mitad de año hasta acá todavía no se reflejó en esa cotización. Si uno actualizara los 195 pesos del récord que tocó el blue un año y pico antes, cuando Martín Guzmán y Miguel Pese se peleaban allá por finales de 2020 por cómo manejar la política monetaria y la política financiera. Bueno, hoy ese nivel 195 hace dos años equivaldría a 600 pesos. Y ese sí que fue un nivel de pánico porque ahí, recordarán ustedes, subió de 150 hasta esos casi 200 y después volvió a bajar a cerca de 150. Bueno, esto que vale hoy el dólar paralelo, 359 pesos, refleja un montón de incertidumbres. Refleja, por un lado, la incertidumbre económica que genera el propio ajuste del Fondo Monetario. ¿Por qué? Y bueno, porque el acuerdo con el Fondo Monetario introduce elementos inflacionarios, elementos que hacen dudar que se vaya a cumplir con la meta, con la pauta de inflación proyectada en el presupuesto de 60%. ¿Por qué? Y bueno, porque obliga a aumentar las tarifas, para reducir los subsidios, porque obliga a que el dólar oficial acompañe la inflación y de ese modo, bueno, también se termina potenciando la inflación. Pero no es solo reflejo esto de la incertidumbre económica macro. También es reflejo de que hay menos oferta del dólar blue a partir de que empezó a funcionar el dólar tarjeta para turistas. Se supone que los turistas extranjeros están empezando a usar, y esto es lo que dicen los bancos, la tarjeta Visa, la que está habilitada para usar, en los postnet. Entonces les reconocen ahora un valor parecido al dólar tarjeta cada vez que hacen una transacción con la tarjeta. No están obligados como hasta hace poco, para aprovechar la brecha cambiaria, liquidar en el lobby del hotel o con el arbolito que encuentren, los dólares en efectivo que traigan. Entonces eso le restó oferta al dólar blue, y eso hizo probablemente también que suba en estas jornadas últimas de diciembre, cuando ya se aceitó ese mecanismo del dólar tarjeta para los turistas. Eso en realidad es una mala noticia porque redujo la oferta del blue y lo hizo disparar, pero es una buena porque empiezan a entrar al sistema y a pagar impuestos también por ello, divisas que los turistas traían y que quedaban en la economía informal, en la economía negra. Esto es bueno porque ayuda, por un lado, a que se mueva la economía, por otro lado, a que se incorporen reservas al Banco Central, pero además es bueno porque reduce, de algún modo, el incentivo a la ilegalidad que rodea toda transacción en efectivo. Bueno, eso contribuyó también, por supuesto, del mismo modo que contribuye la incertidumbre política. Hay quienes en el mercado vinculan este subidón del dólar paralelo al fallo de la Corte de la semana pasada porque dicen, si no hay ley, si no hay un árbitro de última instancia, entonces la gente con guita se compra dólares al precio que sea. Yo no creo que influya tanto el fallo de la Corte. Sí creo que la indefinición de la oferta electoral para el año que viene va a hacer que quienes ven al dólar como un precio atrasado, porque creció menos que la inflación en lo que va del año y porque creció menos que la inflación en los últimos seis meses desde que asumió Massa, bueno, van a empezar a ir hacia ahí para justamente refugiarse de la incertidumbre que puede generar no saber quién va a ser siquiera candidato por el oficialismo y por la oposición en las PASO ni en las elecciones presidenciales del año que viene. Claro, en realidad también hay otra señal que se produjo en materia política en estas últimas semanas que es la renuncia de Cristina a toda candidatura. Claro, al mercado le gusta eso, le gusta a los operadores, a los inversores de la bolsa y de los bonos y de las divisas que Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata el año que viene, que no pueda ser presidenta. Eso pudo haber traído calma, pero ayer en el discurso que en un rato vamos a repasar y desgranar, pareció relativizarlo Cristina cuando dijo en realidad no es que haya renunciado a la candidatura sino que estoy proscripta. Bueno, algunos interpretaron de esa frase que ella puede llegar a ser candidata y en todo caso eso puede generar también algo de ruido hoy en los mercados, pero hay otra razón, y con esto completo la ensalada de razones por la cual está subiendo el paralelo, que es que la sequía va a traer menos dólares a la Argentina. La sequía hace que se produzca menos trigo, parte de ese trigo se exporta, entonces no llegan esas divisas, y la sequía también hace que se plante menos soja y la soja se exporta, ya hay el grueso de la soja, no como el trigo que más o menos la mitad se consume localmente. Bueno, la cosecha de soja se va a jugar en el próximo mes, si no llueve, como dicen los pronósticos, que va a llover, probablemente se siembre mucho menos y se cosechen menos dólares a partir del mes de marzo cuando se hace la cosecha gruesa. Está muy finito además el gobierno, está muy finito el Banco Central en materia de reservas y esto también hace que quienes se manejan en el mercado marginal miren con atención y empiecen a dolarizar carteras cuando ven señales de que la cosa puede desmadrarse. No es nada para alarmarse al nivel en el que nos alarmamos a mitad de año, no es nada para alarmarse al nivel en el que nos alarmamos allá por finales de 2020, recordarán ustedes esas dos instancias y por eso les hago la comparación de aquellos récords con este récord, descontada la inflación, estamos muy lejos todavía de aquel nivel, pero está clarísimo que el dólar blue en estas últimas cinco o seis ruedas se despertó y pegó un respingo. ¿Hasta dónde llegará? No lo sabemos. ¿Hasta la 16 con Alejandro Verón?